¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección Restauración del Dominio nos ha mostrado toda una bendición al comprender paso a paso y estudiar toda la lección. Gracias mis hermanos y hermanas con corazón por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Esta semana sin duda ninguna hemos sido bendecidos con una gran lección. Actualmente nos resulta difícil porque al ver a nuestro alrededor no podemos comprender todo lo que vemos. Realmente aquí nos muestra que estamos inmersos en un mundo caído y lo que vemos alrededor al ver las consecuencias de la caída se nos hace difícil reconocer y entender. ¿Cómo en realidad podemos nosotros vivir y convivir con esto? Ahora la palabra de Dios es clara y nos muestra cómo era en el origen, cómo era en el principio y cómo el pecado, la muerte y el mal vinieron de alguna manera a invadir el territorio que Dios había creado para que fuese de bendición. Esto nos daría por sentado como parte de la vida. Hoy nos asombramos de estas cosas porque podemos entender por la escritura el origen cuando salió de las manos de Dios. Alán y Eva debían tener dominio sobre el mundo, pero después de haber pecado cambió su relación con el mundo porque cambiaron tanto ellos como el mundo físico. O sea, fue una calamidad, un desastre todo. Así es que el dominio que habíamos gozado se perdió y las consecuencias llegaron a ser enormes. Las espinas y los cardos llegaron a ser el pan de cada día para nuestros padres allá en el Edén. Podemos ver el clamor de la tierra, como la tierra está siendo sacudida por los desastres, por todas las calamidades que vemos. Y de alguna manera podemos describir el impacto del pecado hoy en día, de tal manera que la ilustración bíblica nos muestra el origen hermoso en el principio, como con la caída llegaron consecuencias funestas y tristes para este mundo. Cuán agradecidos debiéramos estar por el plan de salvación que restaurará todo lo que se perdió y que nos promete un futuro mucho mejor que el pasado y el presente. Podemos dar gracias a Dios por esa bendición de la promesa de un mundo mejor, a pesar de lo triste que este mundo nos ofrece, un mundo sin sentido, un mundo sin dirección, con violencia, con muerte, con tristeza, con dolor. De tal manera que podemos comprender qué deberíamos de hacer o cómo podemos hacer para ser buenos mayordomos del medio ambiente. Podemos ver si hemos cruzado la línea entre el bien y el mal y cómo si hemos sido buenos mayordomos de la tierra o a lo mejor podríamos estar adorando a esta tierra y toda la creación. Pudiéramos estar equivocados, enfocados en el mundo natural, adorando a la criatura y no al creador. De tal manera que esto puede ser un amigo o un enemigo. ¿Cómo entender el propósito de la vida humana? ¿Cómo saber y entender que tú has sido llamado para dar luz en este mundo lleno de tinieblas? ¿Cómo entender la diferencia y cómo Dios te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable? ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas de la salvación. Pero no solamente el evangelio, también que hay que obrar y hacer algo en bien de las almas como lo hemos estudiado durante toda esta semana. De tal manera que la lección restauración del dominio nos ha mostrado cinco lecciones. Cinco conceptos que a mi juicio han sido de gran bendición. Como por ejemplo, fuimos creados para dominar. Vimos que en el principio Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Lo hizo así y lo puso en el huerto para que señorease sobre toda la creación, aún sobre los animales, aún sobre las plantas, para que él labrase y dominase ese territorio. Sin embargo, podemos darnos cuenta que ese dominio lo perdió Adán y Eva. ¿Por qué? Por la desobediencia. Él tenía dominio sobre todo, pero había sido un árbol apartado para Dios, como lo podemos ver un poco más adelante. En el tema número dos descubrimos el privilegio del dominio. Bien, entendimos dos palabras, radash y kabash, que significa dominar. Aparentemente es dominar con fuerza, con violencia, pero no. En el principio Dios le dio dominio, un dominio benevolente. En otras palabras, él tenía que cuidar la tierra, tendría que señorear la tierra, tenía que cultivar la tierra. Y de esta manera, Adán tenía que cumplir con el radash y el kabash, de tal manera que era señor y dijimos que era mayordomo de toda la creación. En el tema número tres, comprendimos los límites. Podemos darnos cuenta que Dios le dio al hombre libertad, mucha libertad. Sin embargo, le puso un límite. De este árbol no comerás. ¿Será que Dios quería algo para el hombre malo? No, le estaba dando límites, porque el día que comiera de ese árbol el hombre moriría. Por lo tanto, él no, aunque parece ser negativo, en realidad el propósito era proteger al hombre, guardar al hombre. Sin embargo, hoy vemos que hay abuso, despale, abuso y mal uso de todos los recursos habidos y por haber. Y dijimos que es necesario que haya un control sobre estas cosas. Y aunque tengamos un control sobre estas cosas, todavía todos los esfuerzos que hagamos aquí no vamos a lograr preservar, cuidar lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos como mayordomo. Y dijimos que es necesario la temperancia, el uso moderado de los recursos que Dios nos ha dado y la abstinencia total de todos los recursos que no benefician y no ayudan para nada. De tal manera que como en el tema número 4, el cuidado de la tierra, Dios nos ha llamado para cuidar lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y como buenos mayordomos, Dios nos ha dicho que al darnos todos estos recursos, nosotros somos mayordomos para cuidarlos, para guardarlos. Pero no solamente los recursos, pero no solamente los recursos, también al ser humano. Dios nos ha dado dones, talentos para servir a otros, para ayudar a otros, para dar a los seres humanos de alguna manera esta bendición que tú hoy has recibido. Y en otras palabras estoy diciendo que esa bendición que Dios nos ha dado en esos límites dice hay que cuidar al prójimo. Hay que tratarlo como ser humano, como prójimo. Y de esta manera entonces llegamos más allá del cuidado de la tierra, sino al cuidado del ser humano. ¿Y hacer qué? Dijimos es compartir las buenas nuevas de salvación, ayudarle con el Evangelio, porque hay mucha necesidad, hay diversidad. Y dijimos que por eso es que hay los dones que Dios nos ha dado para servir a nuestros prójimos. Y el tema número 5, comprendimos lo que es la restauración del dominio. El dominio lo habíamos perdido. Nada era ya de nosotros. El enemigo había tomado posesión de todas estas cosas. Pero Cristo vino para destruir las obras del diablo mentiroso. Y ahora Él nos llama de las tinieblas a la luz para ir a los perdidos, para salvar, para buscar lo que estaba perdido. Para rescatar a aquellos que están en tinieblas, ayudándoles, enseñándoles a que guarden todas estas cosas, que conozcan a nuestro Dios y Salvador y se unan a las filas de aquellos que han sido restaurados y han rescatado el dominio, el control, la fuerza de la voluntad y que sean ellos impresos el carácter de nuestro Dios. De tal manera, ¿quién nos ha llamado a buscar y salvar lo que se había perdido? Darles el pan y el agua y dijimos que es la verdadera religión. Visitar a la viuda, ayudar al huérfano, al menesteroso, darle de comer al ambiente, darle un refugio a aquel que necesita, darle ropa al desnudo. De tal manera que somos llamados a hacer una luz y la sal de esta tierra. Y esta fue la lección número 2 de este trimestre. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 3, cuyo título es Justicia y Misericordia en el Antiguo Testamento, parte 1. Gracias por visitar el canal de mi Escuela Sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Ahora te pido que por favor, si te gustan las cosas de Dios, ponle ahí abajo, like, ponle que te gusta, deja tu comentario, dinos dónde estás, qué iglesia, qué país, qué ciudad, quién es tu pastor, saluda a nuestros hermanos, deja tu pregunta. Y si quieres responder la pregunta que tal vez esté allí, hazlo por favor. Gracias, que Dios te bendiga. Si esta lección ha sido de bendición, por favor, compártela con todos tus amigos. Y si tú también quieres ser de bendición con esta lección, compártela con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y por favor, cierra tus ojos, incline tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Dios y Salvador, venimos ante ti para darte gracia. Por habernos llamado, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable, para poder entender, Señor, que hemos sido llamados, rescatados, para salvar a otros, Señor. Gracias por venir a rescatar el dominio que habíamos perdido. Gracias, Señor, por darnos la liberación de la maldad, del pecado, de la iniquidad. Y ahora, Señor, ayúdanos a hacer luces en el camino para aquellos que tal vez que aún no te conocen. Ayúdanos a llevar el evangelio, pero también ayudar al prójimo para que pueda encontrar una luz en el camino y una senda a seguir por la senda estrecha, pero agarrado de tu mano para que sean más que vencedores. Bendice a mis hermanos y hermanas con corazón, Señor, que vienen a estudiar toda la lección. Te ruego que los bendigas, que les ayudes a recuperar el dominio, Señor, si lo han perdido. Y en el nombre de Jesús, reprende al enemigo y dale a mis hermanos y hermanas la bendición de tener un buen corazón estudiando toda la lección. Te alabo, te bendigo, Padre, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana.